Por favor, oigan familia, ya conocen a nuestra querida grafóloga Marifer Centeno. Pues, ¿qué creen? Analizó la firma de una gran amiga y maravillosa cantante que queremos mucho aquí en Sale el Sol. Y ustedes también es Alejandra Ábalos. ¿Quieren ver qué dicen sus secretos a través de la firma? ¡Mucho atención! ¿Nombre y firma? A ver, ahí va. ¿La puedo ver? Muy fuerte, determinada, inquieta, tratando de abrirte el cambio, de ser cada vez más tolerante, de ser cada vez más flexible. Hacer las cosas por medio de tus propios te resulta muy importante. Cada día más desconfiado. Todo lo que son cruces en la parte izquierda es porque vienes de un pasado muy complicado, porque te inventaste a ti misma, crees en el trabajo en equipo, valoras la lealtad más que nada, más que nada en el mundo. Erótica, sensible, apasionada, entregada e instintiva. ¡Mama, todo eso viste rápido en esto! ¡Todo eso vi! ¡No lo puedo creer! ¿Desde chica fuiste perfeccionista? Siempre he sido sumamente perfeccionista. He sido autoexigente. Si no creo que algo está bien, correcto, mejor no me meto. Me cuesta el trabajo tomar decisiones, efectivamente, porque creo que sopeso demasiado las cosas. Y entonces me pongo tanto de un lado como del otro. Y a la hora de la hora, pues tengo que, de verdad, determinar lo que mejor me haga sentir, lo que me siento más cómoda. O sea, hay como mucha búsqueda en mí para lograr sentirme a gusto con alguien. Es bien difícil para mí. ¿Cómo descubres que eres cantante, que eres artista, que naciste para darte a los demás? Veía programas de televisión donde salían cantantes cuyas canciones eran muy comerciales y también escuchaba mucho radio en aquel entonces. Entonces, yo decía, órale, sí, sí, me aprendo las canciones rápido, sí, llego con mi rango vocal a estas notas agudísimas de ciertas cantantes que en mi época de niñez y de preadolescencia me tocaron. Comencé a practicar con el coro del colegio y con la rondalla del colegio. La hija del maestro, que era un poco mayor de edad que yo, ella sí se inscribió en aquel entonces en el concurso de la voz del heraldo y yo la acompañé a una audición. Me armé de valor y me levanté entre el público y les dije, señores del jurado, yo no estoy inscrita en este concurso, pero quisiera que me escucharan cantar. Y ellos escucharon mi audición cuando no era una audición formal. El, digamos, conductor de esa eliminatoria se acercó a mí y me dijo, te vamos a ofrecer, tengo un amigo que tiene un centro de capacitación que se llama Iniciadores de la Televisión Mexicana y quiero que vayas un par de años a fogearte, a estudiar canto, solfeo, actuación, expresión corporal, expresión verbal y demás. Y a partir de esa experiencia, pues, superé el pánico escénico. No quiero ser de ninguna manera atrevida ni respetuosa. Estuviste en relaciones que públicamente fueron conocidas por su violencia y por su alto nivel de toxicidad. ¿Por qué alguien como tú vive eso? ¿Cómo fue? Pero sobre todo, ¿cómo saliste? El enamoramiento es como una parte de tanta ilusión de encontrar a la persona ideal para toda tu vida que en su momento omites, que también tiene errores y que también se equivoca y que también en algún momento dado haya algún trato que no es esencialmente correcto o bueno, ¿no? Pero de ahí a violencia física, ¿cómo se pasa? Bueno, porque la desesperación por parte de ellos empezaba a generar un enojo, un enojo que se iba acumulando con los días o con los meses y de repente explotaba en cierta situación, detonaba en cierta situación. Y al final es un trabajo de todos, es un trabajo de ambos. Y si ambos no pueden sobrellevar esta situación ni superarlo, se va volviendo un lastre y se va volviendo algo cansado y algo que va mermando y mellando la relación todos los días, todos los días, hasta que de repente te das cuenta que ya no lo quieres. ¿Qué hace feliz Alejandra Ábalos? Me hace feliz cantar, me hace feliz componer, me hace feliz la interacción con mis seguidores, con mis fans. Me hace muy feliz hacer proyectos nuevos, impresionar a la gente con nuevas cosas y tratar de mantenerme internamente con armonía y paz y con una espiritualidad fortalecida. Eso es lo que yo hago constantemente. Gracias por todo. Al contrario, gracias María Imperatina.